discos y si quieres te mete en mi canal de youtube no 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 pero ya son demasiadas cosas en serio son demasiadas cosas no no la voy a quitar yo bueno no pero yo la he quitado pero si quieres verlo igualmente yo estoy emitiendo en directo en youtube pone pica en team clau sin las equis a como pone el edel como el cuantos yo beba adentro y yo soy chavales este es de una hora entonces de puf mucha suerte mucha suerte venga suerte voy el señorito tiene problemas ahí el único pensado no no tu sigue sigue no hay problema no no tu sigue sigue no hay problema bueno joder que silencio que hijo de puta donde me ha aparecido el tío pues ahí está que ni siquiera los hemos aguñado si, estás igual que yo caprito adiós estoy vendido madre adiós no, uno no, tres tío, joder por todo lado madre mía no, me aparecen dos de superiores a mí y uno igual tres, pero en el respawn, enfrente, tío ¡pumba! pues nada nada, otra borrado mi cuenta nueva madre no había visto artillería vale y luego ya seguiré luego seguimos pegando pepinato ¿tú no acabas de sacar uno ahora? es que lo vi ah, claro ha sacado uno solo, ¿no? sí bueno señores hasta dentro de un rato venga hasta luego y de hecho la última me voy a enseñar me salió en el molino del medio a 97 metros la transmisión lleva de retraso por lo menos 30, 40 segundos sí, sí, sí es normal ¿cubruchis no está? se fue a cenar o sea, he ido a cenar ya me parece que voy a dejar esto y voy al otro es una locura bien, bien, bien traigo la segunda en principio si es platija pues yo lo hago Julio derecha izquierda derecha izquierda todo el rato igual pues a ver a ver cómo me sale aquí bueno gracias hostia que bien lo he clavado madre mía le he dado justo bien la boya no es de una hora es de 45 minutos creí que era de una hora cuidado ahí no le vayas espera apuntando que salga por la esquina no le vayas no le vayas es de una hora no le vayas vamos a dar de la esquina pero vamos a dar un es de una hora si con No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Miren, esta me va a salir en el 98. Miren, es que casi todas, por lo menos las que yo saco, entre el 100 y el 95 es donde pican casi todas. Sí, yo entre el 96 y el 97 son las que te pican. ¿A que sí, José? Sí. 96, 97, a veces 95, pero de 100 a 95 es donde yo jugaría con el metro. Sí. 102 me parece muy largo. Ah, claro, igualdad. Bueno. Menos es nada, ¿no, José? A ver. Ahora, si me diera una de trofeo, me pondría segundo. Porque son 12 puntos. Me pondría con 82. Y una única me pondría primero. Por pedir. A ver. Sí, una única. Me pondría primero. Una de trofeo segundo y una de norma lucha sexto. Pues me parece que me va a dar la norma lucha. Aunque tengo una pequeña esperanza de que sea de trofeo. Buena, Julio. Muy buena. Muy buena, Julio. Ay, muy buena. Ahí, ahí. Los tres en el top 10. Muy bien. Yo creo que estoy sacando una de trofeo. Eh, pasa ahí. Creo que estoy sacando una de trofeo, creo. Vamos, José. Eso quiero, ¿no? Vamos, vamos. A eso que los hurgan. Tocan ahí un poquito, pero no. Hola, Julio. Muy buena. Muy buena, Julio. Gracias. Gracias, Sergio. Me ha dado suerte. Un. Más terrible, la suerte. Vamos, o sea, también, Mónica. Los canarios, ois la hostia. Hay que reconocerlo. Siempre suelo tocar dos, eh, así que. Únicas. Sí, señor. Que no sé si este será el caso, pero. Con una más, me pondría yo bonito. Ay, el puto fútbol. Está bien. Se está bueno. es como yo digo para arriba no subiré mucho pero ya llevó por lo menos 10 moneditas y 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 yo estoy centrado porque cada metro que recojo me ponga a contar yo para mí solo 12 metros de profundidad agüita y 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 una pregunta de claudio aquí cuenta si tienes un reloj arriba pero y estoy acostumbrado a contar porque yo en el baloncesto cuento mucho lo que es la posición los 24 segundos entonces estoy un poco acostumbrado es más yo creo que cuento 24 segundos en vez de 30 porque que por los 24 segundos del del baloncesto y los entrenamientos el que lleva el reloj cuando estamos jugando 5 contra 5 siempre soy yo entonces te he acostumbrado a contar así alrededor buena jose muy buena ahí el evento puede terminar ahora que un dignamente vamos a quedar yo no sé ni dónde estoy de los 10 de los 10 y la han quitado ya bueno esto va a ser mi última tirada si quieres que salga y si no total subir subir mucho más no voy a subir no y si me pasa jose encantado de la vida no sé de verdad se lo digo jose al primero no lo puedo pilar a no ser que me diera otra única que muy difícil lo veo yo el pro club me parece que lleva poco tiempo jugando porque creo que no está aquí del principio creo que no así que no creo que me quiten puntos en este evento no creo y se me quitan que se los den a sergio joder hombre el mirón tendrá que llevarse algo no claro mira me acaba de empatar el ulf pero yo la tengo más grande no no con no 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 Gracias. Ah, por si tiene el puesto número 12. Bien, voy a sacar una más. Han bajado a José. Sí. Han bajado a Claudio. Pues yo creo, creo que traigo otra de trofeo, creo. Y no creo que me dé tiempo a otra. A ver, si es de trofeo. Bueno, aunque sea normalita, me pondré segundo porque empataría el que va a segundo, pero yo la tengo más grande. Por peso, lo joder. Sí. Aunque yo creo que esto es trofeo. Creo que esto me va a poner... Buena. Trofeo. Buena, buena. Sí. Yo he terminado aquí. Porque un minuto, buf, aunque me pique no me da tiempo. Primero no pican tan rápido y luego no me da tiempo a sacarla. Ni qué coño. Mientras baja, no baja. No, bueno. No, no, no. 7 minutos el 12 más uno el 12 más uno